El Lobster Roll El origen geográfico del Lobster Roll es de Nueva Inglaterra, que forman Massachusetts, Maine, Connecticut, pero realmente el Lobster Roll se hizo famoso en Maine, en el año 1930, en un restaurante que se llama Perris. Bueno, no sé, es como el Boquerío de Calamares también, que es un clásico de aquí, de Madrid y tal, pues yo creo que esto también es lo mismo en Estados Unidos. En España, pues cada vez empiezan más locales que empiezan a tener Lobster Roll en sus cartas. Un poquito más gourmet y otros un poquito más callejero, más street food. El nuestro sería un poco la versión de los dos, street food y gourmet. Hay diferentes maneras, el Maine's, que es el clásico, o el Connecticut. El Maine's es el que lleva, que es un poco más frío, y el Connecticut es más calentito y va acompañado con la mantequilla al lado para poder mojarlo. Nosotros, mira, a ver, hacemos el clásico, que es el Maine's. Lo hacemos un poco ahora nuestra versión, que es, le ponemos lo que es la mantequilla ahumada de Rooftop Smokehouse y luego la especie de cajun. Y eso ya le da un toque más personal nuestro. Clave el Lobster Roll, porque al final es producto. Necesitas que tenga un buen pan, una buena mantequilla, un buen lobster, porque si el lobster no es bueno, no te sabe a nada. Para hacer el lobster lo calentamos en la sartén con un poquito de mantequilla ahumada, con un poquito de especies cajun. Luego cogemos un bol donde ponemos la salsa, la mayonesa, apio súper finito, limón, sal, pimienta. Lo mezclamos bien. Y luego también hacemos una salsa que es la reducción de las cabezas de gamba y lo mezclamos con el lobster. Lo rompemos y luego ya cogemos el pan. Lo marcamos en la sartén también con mantequilla por los dos lados. Lo metemos en el lobster con la mezcla dentro del pan. Un poquito de canónigos. Cuando pusimos el lobster roll lo pusimos en el local de la Barcelona, que lo tenemos hace siete meses. Y como solamente el lobster roll lo tenemos en ese local, en todos los locales que tenemos en Barcelona, entonces nuestros clientes ya venían a probarlo y pues tenían recuerdo que habían comido en Canadá o en Estados Unidos. y muchos nos llegaron a decir que lo encontraba mejor que el de allá.